Música Amigos y amigas que gusto saludarles a esta hora 11 y media de la mañana siempre por tu canal 33 7 en cable le invitamos a que like a todas nuestras redes sociales TikTok, Instagram y por supuesto nuestro Facebook y también los programas en Youtube gracias por permanecer con nosotros y el día de hoy vamos a hacer una lasaña viendo todos los procedimientos como debemos cocinar una buena pasta de esta pasta de lasaña porque todas son pastas las pastas están hechas de harina, pertenecen de harina de trigo que tiene gluten, no se olvide de eso que hay que irse con cuidado carbohidratos, mucha energía con las pastas vamos con los ingredientes de esta lasaña de carne con algunos honguitos ahí coquetos entre la receta para nuestra lasaña de carne con hongos vamos a ocupar una pasta de lasaña dos cucharadas de aceite de oliva, una libra de carne molida de res dos cucharadas de fécula de maíz, ocho onzas de queso rallado una taza de pasta de tomate, cuatro tomates, una cebolla, cilantro, pimienta y sal lo primero siempre cuando cocinamos la primera parte de nuestra cocina la cocción de la pasta en agua hirviendo no vamos a colocar aceite todo el mundo dice pero chilena si estamos acostumbrados a ponerle aceite si le ponemos aceite a la pasta lo que va a hacer es que no se va a pegar muy bien tampoco lo que es la salsa verdad si tiene láminas de pegado aceite entonces y además no es necesario para que no se nos entre comillas pegue la pasta aquí tengo las láminas fíjate vamos a ir colocando lasca polasca como si fuera en cruz haciendo una todo lo contrario la siguiente eso es esta es una manera muy sencilla cuántos minutos más o menos dejamos la pasta hay que respetar siento lo que dice el fabricante del envase pero normalmente 10-11 minutos en el caso de la pasta lasaña te queda súper bien verdad porque la vamos a cocinar totalmente y solo vamos a fundir el queso en el digamos en el en el horno para esto y me doy vuelta yo estoy dándome vuelta hemos puesto el horno en bake a 160 no es necesario más porque solamente vamos a fundir el queso para seguir con nuestra receta tenemos un sartén que le vamos a colocar el aceite de oliva me voy a llevar algunos ingredientes para este lado porque quiero cocinar para acá para este lado eso voy a colocar un poquito de aceite de oliva y voy a comenzar con la base cierto para la base de mi riquísima voy a ocupar unos dos hongas chiquillos quitamosle el tallito los vamos a cortar en láminas eso es y vamos a comenzar como a dorar los hongos aunque sean poquitos no se preocupe pero el hongo es bien persistente el champiñón en ese aroma rico lo otro para la salsita vamos a ocupar hay tantas y tantas formas de hacer esta salsa para una rica lasaña pero vamos a ocupar esta esta manera la cebolla y para darle una cierta garnitura y le vamos a colocar el tomate en trocitos no solo la salsa de tomate o en este caso a mí me gusta ocupar la pasta si no la hago naturalmente digamos con el tomate cocido en licuadora y lo voy a hacer de esta manera como lo quiero hacer entonces voy a ocupar pasta de tomate lo único que voy a hacer es hidratar la pasta la pasta de tomate ya sea con caldo o un poco de agua la dejamos hoy vamos a ocupar bastante agüita para hidratar o calditos ¿verdad? calditos con sabores no pero mira la lasaña queda súper rica entonces ahí vamos a hidratar la pastita nada más muy sencillo no vamos a cremar hoy día la salsa no vamos a poner crema menos grasita más saludable mire que rico la pasta de tomate me gusta más porque claro hay salsitas de diferentes sabores pero en este caso usted mismo le puede dar sabor a esa pasta de tomate ahí tiene digamos la fortaleza del tomate y usted le va a poner el sabor dijimos no sé si cuatro tomates en la receta pero esto es como que están bastante grandecitos así que vamos a ocupar dos podemos usar cortes diferentes vamos a cortar de esta manera y luego damos vuelta tenemos el tomate completamente cortado y volvemos a hacer este otro corte eso va a significar que vamos a tener cuadritos similares lo hacemos con cuidadito terminamos de repasar ¿qué va a pasar con esto? lo bueno de esta forma es que va a tener usted una salsa no, a mí me encanta como queda el tomate en sí cuando lo mezclamos y lo cocinamos con la cebolla por supuesto y le colocamos la pasta de tomate decídase porque esa es como la base de una buena salsa cuando tenemos ya listo el corte lo colocamos y lo incluimos en la cocción aquí también les quiero contar que es muy importante ¿cierto? en esta parte del calor fíjate comienza la cocción mientras podemos revisar también la pasta de nuestra rico ¡oh qué rico! esto está muy bien vamos a tomar intenso fíjate está ya cocinándose ya se activa la elasticidad de la pasta perfecto regio regio y acá que estamos ya cocinando los hongos los honguitos la cebolla ¿cierto? voy a ocupar también para la salsa una o dos cucharaditas de fécula de maíz si siempre nos equivocamos para eso voy a colocar la fécula acá como decir harina de maíz y voy a agregar un poco de agua y voy a hidratar esto ya lo dejo listo para la hora de la de colocar ya la carne en cocción que lo vamos a hacer ya si se fijan no hemos puesto ningún tipo ¿cierto? de aquí está no hemos puesto ningún tipo ni de sal ni hemos puesto hierbas todavía no bien el proceso de hidratación de la carne molida que lo hemos enseñado muchas veces lo vamos a enseñar de nuevo hoy lo vamos a practicar por ejemplo para hacer una lasaña voy a ocupar unas carne molida pero en este caso a esta carne le voy a colocar aquí voy a colocar la sal pimienta la voy a colocar voy a dejar digamos listo el condimento mientras tanto estamos en cocción con la lasaña y estamos en el salteado ¿verdad? de lo que es el tomate la cebolla y los hongos coloco pimienta directamente en la carne ¿cierto? vamos a moverla un poquito volvemos y un toque de sal y luego voy a agregar el agua ¿cuál es la idea? es que el agua vaya hidratando y separando lo que quiero lo que queremos es que no vayan a hacer grumos la dejamos un momento reposar y la vamos a colocar dentro de lo que es la receta hoy siempre Cocinas y Baños nos acompaña y nos da la facilidad de tener una cocina sumamente cómoda para realizar todas nuestras recetas nuestras clases de cocina diarias siempre en tu canal 33 7 en cable como siempre Cocinas y Baños Premium a la orden para todos esos detallazos de tu casa de esos momentos especiales donde decides voy a tener este espacio para mí aquí voy a cocinar rico y además ellos tienen los mejores acabados y también todo un staff para que te recomiende cuál es la mejor alternativa que tienes en tu casa ¿qué te parece? en tener este espacio tan especial vamos al corte volvemos al tiro porque estamos haciendo lasaña de carne con champiñones o con hongos lasaña de carne Si se fijan tenemos un caldo hoy ya, le pusimos la carnita, en el descanso le pusimos la carne y luego vamos a colocar entonces la cantidad deseada de tomate. Hoy tenemos cierto que vamos a ocupar y vamos a ir siempre integrando esta pasta, va tomando ya la forma, el color, queda riquísimo chiquillos esto para hacerlo bien rico. Nuestra salsa, nuestro relleno de la lasaña. Colocamos toda la pasta. Vamos a dejar un momento, cocina. Rectificamos un poquito los sabores, colocamos un poquito más de pimienta, colocamos la sal, tenemos por aquí un poquito de cilantro, también podemos colocarle a nuestra cocción, ¿cierto? Vamos a colocarle un poquito de cilantro, ¡maravilloso! Ya se comienza a sentir un aroma muy, muy rico. Perfecto. Vamos entonces ahora, con la fécula de maíz que hemos hidratado, vamos a moverle un poquito, vamos a darle esa textura que necesitamos en la salsa. Empezamos a revolver, como usted puede ver, comienza a darle una textura diferente para que nos quede ya como queremos la salsita. Y así, esta salsa usted la puede ocupar, no solo para hacer lasaña, sino que para otro tipo de rellenos. Ya sea, por ejemplo, unos espaguetis, mire qué rico. Ya va espesando. Vamos reduciendo también, importante. Mire qué rico. Cuando tenemos ya en cocción lista nuestra salsa, la dejamos un segundo, y vamos a empezar a prepararnos con nuestra, con nuestro montaje de la sal, de la lazana. Vamos a colocar entonces, nuestro Pyrex, por acá, rectificamos y ya tenemos un horno completamente caliente. Vamos a ocupar, aquí ya las tengo, las voy a sacar mejor, porque son las que necesito para guardar ya después. Bien, vamos entonces, vamos a colocar las capas con cuidadito de lasaña. En este caso serían tres. Y vamos a ir con el queso y la salsa. Para ello nos podemos ayudar. Nos vamos a ayudar aquí con este medidor. Con una salsa súper calentita. Con un cucharón y el ideal. Vamos a correr esto para acá. Cuando coloquemos ya nuestra lasaña al horno, vamos a dejar en cocción. Y para fundir, pero siempre colocar... Lo importante es que la pasta no deje de estar hidratada, ¿no? También eso es muy importante. Podemos colocar el queso. Y seguimos con la misma proyección. En todas las formas. ¿Cierto? Ahí está. Siempre, fíjate que el término de la... Muy importante el término, ¿verdad? De la cocción, que no pase de lo que yo le comentaba. De los 10 minutos. Rico esto de la forma de... Este en especial salsa, porque no queda tan firme. Eso es. Y vamos siguiendo con el procedimiento. Lo otro que tenemos que comentarle, que quiero comentarle, es que cuando usted vaya a partirla, ¿verdad? Ya para repartirla, entre los comensales, vamos a dejar que la lasaña repose. Por lo menos unos 15 minutos o 20 minutos antes de servirla, ¿cierto? Entonces, en la última parte. Yo siempre cuando compro en el supermercado la pasta, siempre la muevo un poquito. Si suena así como muy fuertemente a que algo está quebrado, la cambio. Pero siempre la muevo. Y siempre tengo buena vista, oído en eso. Ahí está. Porque, fíjate que siempre me salen bien enteras las lascas. A veces, por los movimientos, se quiebran. Vamos entonces ahora, la última parte, que nos preocupamos más, ¿verdad? De que vaya bien, bien, bien. Y hoy que estoy cocinando, quiero comentarles que estamos, un grupo de personas, trabajando en un pequeño proyecto en pro del hogar Padre Vito Barato. Ya le vamos a contar, es una sorpresa. Pero sí, aquí hay un banner en este momento, si usted quiere ayudar. Son más de 100, entre niños, jóvenes o adolescentes, y adultos también hay, que necesitan su ayuda. Así es que, no necesitan, a lo mejor, yo siempre pienso que necesitamos siempre ayudarnos, ¿no? Y hay profesionales que también pueden donar su tiempo para ayudar también a nuestros compatriotas salvadoreños, ¿verdad? Mira qué rico. Así me encanta la lasaña, con mucha, mucha salsa. Ahora, voy a colocar el queso, y voy a colocar a hornear para que funda. Es un queso rallado, o puedes rallarlo tú, o mozzarella, o un guda, me encanta. Y vamos a colocar nuestra lasaña, bien rica, a hornear. Agradecer siempre a Sears. Nunca debemos dejar de agradecer a Sears por todos estos materiales. Este país es precioso. Hoyas, sartenes, cucharas, tablas. Incluso esta tabla de madera que alguien me dijo, qué maravilla, también usted la puede encontrar en Sears. Se la voy a mostrar. Mire qué bonito. Vamos a colocar ya en el horno. Vamos a esperar que funda, que asiente un poco la salsa. Mientras tanto, mire qué maravilla. Una tabla fabulosa también que usted puede encontrar en Sears. Sears tiene el 25 11 38 00. Y este sábado que viene ya, a unos días, nuestra última clase, pero del mes de marzo. En abril vamos también con una especial cocina de verano. En esa cocina vamos a hacer, incluso este sábado, vamos a ver si cocinamos algunos mariscos para que hay unos camarones al ajo. Y todas esas recetas que tanto les gustan a usted. Así que le esperamos en Sears el sábado, 27, si no me equivoco. ¿A las, a qué hora? Exactamente a las 5 de la tarde. Así es que, gracias a Sears 25 11 38 00 y el Facebook Sears El Salvador. Hola, muy buenos días. Una vez más estamos en nuestro segmento Vida en Equilibrio del Club de la Chilena. Y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son enfermedades mentales o salud mental, que es parte de lo que se está viendo ahorita como una secuela del COVID. Aparte de las personas que les ha dado, también por todo este encierro, por tanta noticia mala que estamos viendo, todo es negativo. Entonces, eso sí está afectando y alterando nuestra mente, tanto en niños, jóvenes y adultos. Entonces, hablemos un poquito de lo que puede hacer la medicina biológica en estos casos. Y sobre todo lo que más me gusta al tratar a los pacientes es que no va a haber ningún medicamento que le va a estar haciendo más daño a la persona, a sus familiares que los ven somnolientos o que se están haciendo adictivos a estos tratamientos. Entonces, nosotros podemos hablar como, por ejemplo, que es lo que sucede con obnubilaciones o lagunas mentales que la persona está padeciendo, que de repente, de la nada, se quedan en blanco, no saben de lo que estaban hablando, no puede seguir el hilo de una conversación, se les olvidan palabras también, que se está dando muy seguido. Puede haber también inicios de Alzheimer, que es parecido, pero esto se está viendo ahora en personas más jóvenes a partir de los 50 años. Es pérdida de memoria. Pueden hacer una actitud repetitiva, que están siendo raros para cada persona o los familiares son los que se dan cuenta, están como, se les olvida parte de la memoria también pasada o incluso a corto plazo. O sea, lo que acaban de vivir se les olvida. Por ejemplo, hay personas que acaban de comer, inmediatamente dicen que no han comido nada, que tienen hambre, que son parte de los síntomas del Alzheimer. También podemos hablar como depresiones y ansiedades que se están dando muy seguido y es como la falta de ganas de vivir, que hay problemas también de que se sienten como afectados con el medio ambiente, no pueden trabajar, todo les da miedo. Todo esto nosotros lo podemos tratar y ayudar con la medicina biológica. Nosotros tenemos tratamientos específicos para cada problema. Usted solo necesita ayuda, nos puede consultar. Nosotros tenemos nuestra página en Facebook de MedBiológica y podemos ahondar un poquito más porque ya que en este espacio solo es un ratito lo que hablamos y no se puede explicar bien respecto a todos estos problemas mentales. Entonces, con mucho gusto nos puede escribir ahí. Recuerden nuestra página de Facebook MedBiológica o nos pueden hablar al 22649990. Y siempre acuérdense, todavía estamos combatiendo contra este virus, todavía hay que cuidarnos, hay que ser preventivos, hay que ir más adelante, ver cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo antes de empezar con una enfermedad crónica que después ya no haya vuelta atrás. Nos vemos la próxima semana con un tema más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!